Extraños y misteriosos sucesos son eventos que desafían la explicación racional o científica. Estos eventos pueden abarcar una amplia gama de fenómenos que van desde avistamientos ovnis, como encuentros con criaturas misteriosas o experiencias paranormales. En este nuevo top presentaremos 5 extraños e inexplicables sucesos sobrenaturales que han sido captados en videos. 5. En este puesto tenemos un viral de TikTok. Un hombre se encuentra o da la impresión de estar flotando en el aire. En las imágenes también se puede ver una ambulancia y un grupo de rescatistas que observan a ese individuo. La grabación, al ser captada de noche, no se podría ver los cables donde estaría suspendido. Sin embargo en el video original muchos comentaban de algo sobrenatural o incluso un glitch en la Matrix. ¿Tú qué opinas? Veamos el video. Número 4. La siguiente grabación ocurre dentro de casa. Un hombre se encuentra sentado en el suelo y al parecer estaría realizando una especie de ritual. Vemos que mete su mano adentro de un plato profundo que contenía agua y alguna cosa. Y es ahí que ocurre algo impactante y aterrador con la puerta. Y es que esta es destrozada por una fuerza sobrenatural, como si un ser demoníaco hubiera ingresado en la habitación. Mientras el hombre continúa sentado, como si nada hubiera ocurrido. Veamos las imágenes. Número 3. Dos hombres se encuentran sentados en lo que parece ser un taller mecánico. Y es ahí que ocurre algo sobrenatural con el vehículo que vemos enfrente, del que las luces se encienden misteriosamente. Uno de los hombres va a investigar y no vemos nadie ni nada que se encuentre dentro del auto. ¿Qué crees que ha sido todo esto? ¿Algo paranormal o una broma? Cácero. ¿Algo paranormal o una broma? Cácero. 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 Gracias por ver el video. 2. La siguiente grabación ocurrió en un pueblo en Brasil. Varios vecinos aseguraban haber visto un hombre lobo merodeando las calles de ese barrio en horario nocturno. Aunque no hay ninguna grabación del supuesto hombre lobo, tenemos las imágenes de los testigos, que aseguran haber visto a esta criatura, que incluso varios vecinos tuvieron que salir de su casa reuniéndose asustados. Veamos el video. Vídeo. 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 Número 1 En este puesto tenemos una impactante grabación De un extraño objeto que sobrevolaba en horario nocturno Los testigos son un grupo de personas Que al observar esta cosa comienzan a video grabar A pesar que es de noche, las imágenes son nítidas Y el objeto parece tener una forma ovoide Aunque también da la impresión de cambiar de forma E incluso parece brillar por dentro La grabación es sorprendente y no parece ser un dron Quizás un globo Veamos las imágenes ¡Oh, es creepy! ¡Es un millón, millón! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Eso es como cereal Él está grabando ¿No se ha grabado? ¡No se ha grabado! ¡Vámonos, ven aquí! ¡Está grabando en el zoomed-in! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! Es como un jellife Eso se ve como un jellife ¿Es como un millón de estrellas? ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres cool! ¡Es que he cambiado de forma! ¡Eres ahumada! ¡Ay, eso era muy me parece! ¡Eres bello! ¡Eres ahumada! ¡Eres ahumada! ¿Como, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, 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 no. Yeah, it's hard to zoom that close. I think that's perfect. So we all get to see it. I mean, we are not joking. I mean, we are not joking. We are not joking. We are not joking. We are joking.